Hola mis corazones empoderados, el día de hoy vamos a hablar de cuál es la finalidad de tener pareja. ¿Por qué tenemos pareja? Si bien podemos vivir solos, mucha gente lo ha hecho. ¿Cuáles son las razones del tener pareja? Quizás podrías pensar que para ser felices, o pensar que quizás es para tener hijos. Es posible, pero hay otras más razones. Tenemos pareja porque somos seres humanos con necesidad de pertenecer. De vivir en comunidades, de vivir en tribus, y la familia pasa a ser eso, nuestra tribu. Es poder encontrar una compañía y calidez existencial. Calmar nuestra sed, de dar amor y recibirlo. Y de trascender, de trascender el yo para pasar a nosotros. Es finalmente lograr una transformación. Dejar de ser egoístas y pensar que no solamente las decisiones se toman por una persona, sino por dos. Tenemos el derecho de pertenecer y de vivir la experiencia. Pero esperar que la pareja te cubra todas tus fantasías y te sane las heridas. No, no, no lo esperes. Si se te da, qué bueno. Pero si no, deberías estar sano desde antes de que inicias una relación. Y no pensar que el otro va a curar tus temores, tus inseguridades. Si te haces muchas expectativas, no dudes que esto se va a romper. ¿Tenemos una falsa idea de lo que el matrimonio es? Mucha gente cree que el matrimonio es para ser felices. Y no es así. Cuando uno llega al matrimonio, debe de llegar ya estando feliz. Ya siendo feliz. Y lo que vas a hacer con el otro es compartir tu felicidad. Pero muchos no lo crean, ¿sí? La pareja cubre las necesidades de placer, por supuesto. De intimidad. De confianza física. Y por ende, con la pareja tenemos la posibilidad de crear vida. Y de crear esa vida, de hacerlo crecer. Es la oportunidad más grande de dos personas. El poder dar vida. La pareja, cuando se conoce, al principio se ven frente a frente. cruzan miradas uno al otro. Pero después dejan de verse para ver en una sola dirección. En un proyecto de vida. En un proyecto de vida de transformación. La pareja, la pareja es nuestra proyección. Es donde nos proyectamos. Les voy a contar algo personal. Un día estaba muy enojada y enfadada con mi esposo. Me sentía frustrada. Busqué y estudié en la espiritualidad. Y ahí encontré, me encontré y cambié. de repente mi esposo había cambiado. Bueno, en realidad cuando yo cambié todo, todo cambió. Todo empezó a ser diferente. Entonces me pregunté, la del problema era yo. ¿Por qué cuando cambié todo cambió? Yo era la del problema. Me di cuenta que la pareja es la proyección de nosotros mismos. Y es difícil proyectarse y no darse cuenta de eso. Es más fácil vivir solo, ¿no? Es más fácil irse a la montaña, convertirse en yogi, no interactuar con los demás. Porque es difícil confrontarse. Confrontarse con uno mismo. A través de la pareja. La pareja es un gran maestro. Esas diferencias nos nos pueden unir. Somos dos héroes humanos de familias diferentes, con hábitos diferentes y quizás con cultura diferente. Y eso que nos hace diferente nos hace comprender al otro. Y nos hace crecer. es por eso que la pareja es un gran maestro de vida. Ahí se los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!